Hola banda, ¿cómo están todos? Bien banda, acá les quiero mostrar una nueva mejora que estoy implementando para las llaves de conos. Estas llavecitas pues no están durando mucho, ni esta ni de ninguna otra marca prácticamente. Todas estas llaves vienen de este gruesor, miren, quiero que miren. Este es el gruesor de esta llave, ¿sí? Esta es una llave de conos de 100 milímetros. Las nuevas que estoy haciendo, estas todavía no están templadas, apenas se cortaron. Quiero que miren el calibre. ¿Ven la diferencia? Mucho más gruesas. Las quería ser más gruesas, pero no entrarían en el cono. Miren banda. Miren la precisión con lo que esta llave queda. Ahora, al ser más gruesas y con un tratamiento térmico mejor, esto va a ser la berraquera. Van a ser unas llaves muy durables. Están en proceso, las estoy terminando. Aparte también estoy sacando otras llaves como un centro nuevo que llegó, que es el HK47. Es un centro nuevo que está llegando. Ya también pronto voy a tener esa llave para la venta. También extractores de biela reforzado, extractores de piñón. Salen un poco, pues unos pedidos grandes que me han hecho fuera del país. Entonces acá les comento la vaina. Miren la mejora que se está implementando. Mucho más gruesas, miren. Muchísimo más gruesas, amigos. Como les digo, no se pueden más gruesas porque pues ya después no entraría en el cono, miren. Si la hago más gruesa ya no la podrían meter en el cono. Pero así está perfecto. ¿Sí? Y con un buen temple serán unas llaves de locos, amigos. Entonces bueno, ya saben, gente. Y ahí les quería comentar también que tengo que enviar unas herramientas para Estados Unidos. Saludos para mi amigo de Estados Unidos. Ya me envió el dinero. Ya voy a listar esas herramientas. Te las envío el día lunes o el día martes de la otra semana. Porque pues me falta listar una. Porque tengo una, pero como son dos las tuyas. Dos de estas. ¿Sí? Dos de estas. Entonces hay una y la otra estará en corte. Ya para el lunes o martes las tengo listas. Amigos, gracias a todos por el apoyo. Gracias por apoyarme, por comprarme. Y seguimos creciendo, banda. Seguimos creciendo.